Abuchea, asesor de la vicepresidencia por ausencia de Francia Márquez en Congreso de Comunidades Apo. La queremos aquí. El pasado lunes 19 de agosto se llevó a cabo el Congreso Autónomo Negro, Raizal y Paninquero de Colombia, en el que representantes de estos grupos étnicos se reunieron en el Capitolio Nacional para discutir y decidir sobre políticas para sus comunidades. Si bien se aprobó la primera ley autónoma de los pueblos negros, lo más relevante de encuentro fue la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez. Esto molestó a los representantes de las comunidades, que pidieron a gritos presencia por parte de la también ministra de la Igualdad. En su representación asistió a Silvio Marcés Mosquera, asesor de la vicepresidenta para asuntos relacionados con la titulación colectiva de las tierras para comunidades negras, quien fue abuchado tras anunciar que Márquez no iba a ser presencia. Por razones de agenda no pueden estar al día de hoy, dijo el funcionario, quien inmediatamente fue silenciado por los representantes APRO. Presencia. Necesitamos presencia, dijo uno de ellos en medio de la intervención de Garcés. Tuvo que intervenir otro representante APRO para que el funcionario de la vicepresidencia pudiera seguir dirigiéndose al salón elíptico. Lo que está pasando aquí es que nosotros necesitamos a la compañera Francia. Usted, que es el asesor, asesorela. Si ella está en una parte y no tiene para pagar los pasajes, nosotros los pagamos. Si ella necesita una hora, la esperamos. Si necesita dos, la esperamos. Pero no podemos salir sin que Francia llegue aquí. Francia es ahora. Luego, el asesor de Márquez se excusó ante el Congreso de parte de la vicepresidenta. El mensaje en relación con la ley 001 que ustedes han presentado me han pedido que les presente el respaldo en tres puntos. El primer punto dijo. Antes de poder terminar, los abucheos del público no permitieron terminar el mensaje exigiendo que sea la misma vicepresidenta quien hable con ellos. La queremos aquí. El príncipe de Inglaterra tuvo días con ella. Hoy el pueblo negro quiere a Francia aquí. Manifestó uno de los líderes. Luego, Sebastián Betancourt, estudiante de bachillerato, hizo un llamado al gobierno nacional con el fin de que les preste atención a los jóvenes de los departamentos. Hoy al gobierno le pedimos que por favor se haga presente sobre nosotros. Los niños y jóvenes de cada uno de los municipios del país manifestaron. La vicepresidenta Francia Márquez estuvo todo el fin de semana con Harry y Meghan, duques de Sused. Los acompañó en Bogotá, Cartagena y Cali, donde les dio recorrido por la cultura y diversidad étnica de estos territorios. El viaje en los oligarcas se terminó el pasado domingo, luego de un foro con mujeres y juventuras a Apro en la capital del departamento del Valle del Cauca. En sus canales oficiales de prensa, la vicepresidencia de la República no reportó agenda de la vicepresidenta Francia Márquez para el lunes festivo, en el que se llevó a cabo el Congreso Autónomo Negro, Raizal y Palenquero de Colombia. De esa forma se desconoce que asunto de su agenda impidió la presencia de la vicepresidenta en el espacio con los grupos étnicos de Bogotá.